Venimos a presentar la película de Pino acerca de los ferrocarriles, en donde se muestra la tragedia del ferrocarril, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que fuimos con el ferrocarril en algún momento de nuestra historia? ¿Y qué es lo que somos ahora? Es una película de gran actualidad, es una película que muestra el alma del ferrocarril en la Argentina, el alma de los ferroviarios, lo que sufrieron los ferroviarios durante toda esta historia, la debacle de la década del 90 y la continuidad que tenemos hasta incluso en nuestros días. Hemos tenido una red ferroviaria que cubría prácticamente toda la extensión del territorio nacional y con las políticas privatizadoras y de concisiones de los 90, ha venido disminuyendo y se disminuyó en forma drástica hasta llegar a 8.000, 7.000 kilómetros de vida, con intereses que son no los de los ciudadanos, no los del país, sino el ferrocarril al servicio de empresas explotadoras en realidad. Entonces, bueno, lo que venimos a hacer acá es justamente a resaltar la importancia del ferrocarril como herramienta de desarrollo, como herramienta de progreso, como herramienta de conexión de pueblos y de conexión de economías regionales incluso también. Entonces, lo que queremos venir a demostrar acá es justamente eso, la importancia del ferrocarril en nuestro territorio. He sido invitado por Proyecto Sur de aquí, de Trenquelauken, y justamente uno de los ejes programáticos de Proyecto Sur tiene que ver con eso, con la reconstrucción de los ferrocarriles, con agarrar los temas nacionales y los temas estratégicos que tienen que ver con la interconexión de los pueblos. El tren ha dejado de venir a Trenquelauken de hace muchísimos años atrás y justamente tiene que ver con eso, con la recuperación del ferrocarril, con volver a retomar las viejas culturas ferroviarias, en donde los pueblos dependían del ferrocarril y tenían una actividad relacionada íntimamente con el ferrocarril también. Yo creo que Proyecto Sur es una de las únicas fuerzas, y no la única que plantea temas estratégicos en la Argentina, es decir, el tema de los ferrocarriles, el tema del petróleo, el tema de la minería, los recursos naturales, incluso el tema del medio ambiente, es decir, son temas que tienen que ver con un verdadero desarrollo nacional, con un desarrollo autónomo, con un desarrollo emancipado de las potencias extranjeras, con un desarrollo nacional auténtico, en fin, todos aquellos temas que forja la fuerza de organización radical de la joven argentina, en donde militaba mi abuelo en la década del 30, como inicio, digamos, de lo que después sería el pensamiento nacional, yo creo que muchas de esas banderas están justamente representadas en Proyecto Sur.